La verdad que estamos muy contentos, el año pasado se hizo una prueba como piloto por decirlo de alguna manera a la gente le fascinó, viene como un poco a reemplazar lo que es el tema del aire libre, las plazas esto ya está más dedicado a la gente grande, este es nuestro primer patio del verano son tres patios consecutivos, salvo que llueva, bueno que se reprograman este es con la temática del tango, hay dos cantantes internacionales como verán todavía no es el horario, ya prácticamente no hay más mesas porque acá la gente se sienta, puede pedir algo dentro de nuestra cantina sencilla gracias a la gente inglesa de la sociedad italiana que nos presta las instalaciones entonces comunicamos el patio con la parte del quincho, con salida a la calle primera junta la entrada es totalmente gratuita y si quieren consumen y si no no así que estamos particularmente muy felices porque nosotros siempre decimos que más que esto es una cuestión de trabajo son sueños que con el equipo llevamos adelante así que bueno, esperemos que la gente nos siga acompañando como lo ha hecho siempre como lo está haciendo en este momento, que no terminan de llegar y bueno, va a haber que disfrutar porque después también pueden bailar, tango el próximo sábado ya va a ser la temática retro y el otro de folclore así que bueno, estamos muy muy contentos la cooperadora que siempre nos acompaña y que hace que esto sea posible tenemos un patio muy bonito, se pintó y se acondicionó se le puso la iluminación para poder justamente disfrutarla así que creo que va a ser una gran fiesta